Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Iniciamos en el Senado que aprobó esta noche en segunda lectura el controversial proyecto del Código Penal, excluyendo las tres causales que despenalizan o despenalizarían el aborto. Una iniciativa que la opuso la bancada del PLD alegando que la pieza legislativa atropella la dignidad de la mujer. Vladimir Núñez nos amplía. Al iniciar los debates en el hemiciclo de la Cámara Alta, el vocero del bloque del Partido Morado, Iván Lorenzo, consideró que el proyecto le da la espalda a la mujer dominicana como la actual legislación. ¿Cómo es posible que hombres se estén levantando la mano para obligar a sus mujeres? A tener una criatura de por vida, producto de una violación, producto de un incesto. El vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, favoreció la aprobación de la normativa penal, que contempla 419 artículos. Vamos a aprobar este código y sigamos discutiendo el tema de las causales en este país. Y en un momento de reforma constitucional, que Dios espero y que nunca se dé, bueno, pues los que son pros, que traten de modificar el artículo 37. Sin embargo, el senador opositor, Franklin Rodríguez, dijo tener pocas esperanzas de que en esta oportunidad la pieza se convierta en la nueva normativa. Franklin Romero, Franklin Peña, tiene tres periodos de legisladores, tanto como diputados como senadores, debatiendo el mismo tema y el mismo cuento al pueblo dominicano. Por lo tanto, mis expectativas son que se hará el esfuerzo una vez más aquí y no van a aprobar el código penal. La iniciativa contempla más de 70 nuevos tipos penales, lo que representa un gran avance para la justicia, a juicio del senador reformista Rogelio Genao, quien reintrodujo el proyecto. Es además una herramienta útil para desestimular la corrupción administrativa y todos los tipos penales, al ampliar de 10 a 20 años la prevención de los casos penales. Durante los debates fueron aprobadas varias mociones por parte del Pleno de la Cámara Alta. Y conozco mujeres que se han sacado tres, cuatro muchachos. Jamás yo apoyaré eso. Ahora el proyecto del Código Penal agotará los trámites rumbo a la Cámara de Diputados, que el liderante deberá debatirlo y aprobarlo en el hemiciclo, y se estima que lo haga antes del 26 de julio, fecha en que concluye la legislatura vigente. Oliver Núñez, Noticias S&N, esta noche.